Hola, hoy voy a hacer un tutorial de cómo agregar entidades a su Minecraft Bedrock Edition o Pocket Edition, como ustedes prefieran llamarle. Y en este video voy a estar usando un programa que se llama Bridge, que esto lo van a poder crear sus entidades directamente desde su celular o tableta, lo que sea que ustedes están haciendo. También funcionará en computadora, entonces no importa en qué dispositivo estén, esto va a funcionar. Y aquí les enseñaré lo más básico de cómo pueden agregar su entidad y también les mostraré cómo le pueden agregar animaciones a sus mobs. Y todo esto es muy fácil de hacer, de mostrarles cómo se hace. Y lo primero que van a tener que hacer es crear un modelo para su entidad, para eso pueden usar esta aplicación que se llama Blockbench. Si ustedes no saben cómo usar y cómo descargar Blockbench, ya hice un video sobre eso, dejaré el link de eso en la descripción. Y esta aplicación funcionará en dispositivos móviles, entonces si ustedes están en un celular o una tableta, esto va a funcionar. Esto también funciona en computadora, yo lo voy a estar haciendo en computadora, pero es exactamente los mismos pasos, se mire exactamente igual. Pero algo que no mencioné en este video es que donde sea que ustedes le pongan la cabeza a su entidad, dentro de aquí de las carpetas, en la carpeta donde esté la cabeza de su entidad, asegúrense de llamarle Head, H-E-A-D, escrito así. El juego usa esto para cuando la entidad esté volteando a verlos a ustedes o a otra entidad, o que solo esté volteando alrededor. Pero el juego necesita saber dónde está la cabeza de su entidad, para eso busca este nombre que sería H-E-A-D, entonces asegúrense de llamarle así. Pero ya que hayan creado su modelo, para exportarlo es muy fácil, solo van acá arriba donde dice archivo. Luego bajan aquí donde dice exportar y luego seleccionan esta que dice exportar como geometría de Bedrock. Y si están en computadora, aquí les va a dejar elegir en qué carpeta lo quieren guardar, yo lo estaré guardando en mi desktop. Y si están en un celular o en una tableta, quizás solo lo descargue automáticamente. Y normalmente esto lo guarda en las carpetas de sus descargas, entonces donde sea que estén sus descargas, ahí es donde lo va a guardar. Pero algo importante es que si ustedes lo están haciendo esto en una tableta o un celular, a veces pasa que cuando se descarga, automáticamente le cambia el nombre y al último le pone .txt. Si hace eso, asegúrense de cambiarlo para que al último diga .json, o si no, quizás le puede causar un error. Y también van a tener que guardar la textura, entonces solo van aquí donde está su textura, y si están en módulo y solo le dejan seleccionado aquí unos segundos y les va a salir este menú. Y si están en computadora, solo le hacen clic derecho, y aquí bajan donde dice guardar como, y aquí también lo guardan en cualquier carpeta que ustedes quieran, yo lo voy a guardar en mi desktop. Y si están en móvil, también quizás solo se descargue automáticamente. Y esto es lo que tienen que hacer, el siguiente paso va a ser en Bridge, y para agregar la entidad al juego, yo voy a estar usando Bridge. Si ustedes no saben cómo descargar y usar Bridge, dejaré un tutorial que ya hice sobre eso en la descripción. Entonces aquí no voy a estar explicando mucho de cómo se usa, porque ya hice un video sobre eso. Pero si van a necesitar un proyecto que tenga un pack de comportamientos y un pack de recursos. Y yo aquí voy a estar creando un nuevo proyecto, entonces solo le selecciono aquí y le pongo aquí donde dice new project, entonces va a crear un nuevo proyecto. Y cuando ustedes están creando su proyecto, asegúrense, como les dije, asegúrense que tengan el pack de comportamientos y el pack de recursos activados. Porque se van a requerir de los dos. Y aquí yo los voy a seleccionar para que los junte a estos dos. Y como dije aquí no voy a estar explicando mucho que hace todo esto, porque esto ya lo expliqué. Algo que también yo les sugiero que hagan es que vayan aquí donde dice experimental gameplay y activen este que dice holiday creator features y este que dice the wild update. Esto es opcional, no es requerido, pero quizás si no activan estos hay algunas opciones que quizás no les muestre. Entonces yo les sugiero que activen estos dos y también pueden activar el resto de estos, pero no es requerido. Entonces eso ya depende de ustedes. Y ya que hayan hecho todo eso, también aquí nomás le agregan un nombre, una descripción y rellenan todo esto. Ya que terminaron de agregar toda la información aquí, solo le ponen aquí donde dice create y esto va a crear su proyecto. Ya que terminó de crear su proyecto, aquí agregó un pack de comportamientos que sería este rojo que se llama behavior pack. Entonces si yo digo que estoy haciendo algo dentro del pack de comportamientos, me estoy refiriendo a este rojo. Y aquí agregó algunos de los archivos y de los carpetas que van a necesitar. Y también agregó un pack de recursos que sería este azul. Entonces si yo me estoy refiriendo al pack de recursos, me estoy refiriendo a este. Y aquí también hizo lo mismo, agregó algunos de las carpetas y de los archivos que van a requerir. Y como mencioné, todo esto va a funcionar en tabletas o en celular. Va a ser exactamente lo mismo, pero ya lo voy a estar haciendo en computadora. Eso solo porque es más fácil para mí. Pero son exactamente los mismos pasos. Entonces para agregar una nueva entidad es muy fácil. Solo tienen que ir aquí donde están estos tres puntos. Y luego selecciona este que dice new file. Y aquí les va a salir este menú. Si no enseña alguna de estas opciones, solo tienen que activar esto. Y aquí esto va a mostrar el resto de las opciones que quizás no les esté mostrando. Entonces para agregar una nueva entidad, solo ven aquí donde dice entity. Y aquí va a ver algunas plantillas que pueden usar para crear su entidad. Como si quieren hacer una entidad que sea similar a un murciélago. Pueden elegir esta plantilla o una abeja, que sería este bee. O una vaca, un golem, un panda, un cerdo o lo que sea. Pero la plantilla que yo les voy a sugerir que usen es esta que dice blank entity. Esto es para que puedan crear una entidad básica. Pero esta no va a tener nada. Pero ustedes le pueden agregar los comportamientos luego. Y ahorita les vamos a reconocer eso. Entonces si eligen esta, aquí la primera opción es que les va a dejar elegir cuál textura quieren usar para su entidad. Entonces aquí solo les seleccionan. Y pueden buscar cualquier textura que ustedes quieran usar para su entidad. Y en el primer paso de blockbench, aquí yo guardé el mío en mi desktop. Entonces solo va a seleccionar la textura que yo había guardado aquí en mi desktop. Y si están en móvil, también les va a dejar abrir las carpetas. Y solo buscan donde sea que guardó su textura. Normalmente, como dije, lo guardan en la carpeta de descargas. Y en la segunda opción les va a dejar elegir cuál modelo quieren usar para su entidad. Entonces yo solo les selecciono aquí. Y yo también en el primer paso, yo guardé mi geometría en mi desktop. Entonces solo la busco aquí. Y este es el nombre que yo le di a mi geometría. Y como dije, el último tiene que decir .json. Si no dice así, si el último dice .txt, cámbienselo para que diga json o no va a funcionar. Esto normalmente solo pasa en móvil. Entonces yo aquí voy a seleccionar mi geometría y la abro. Y aquí ya la va a agregar. Y para la tercera opción, esta es opcional. Esto no lo tienen que rellenar si no quieren. Pero esto es para que le puedan agregar una imagen personalizada al Sponic de su entidad. Si ustedes le quieren agregar una imagen personalizada a su Sponic, la imagen va a tener que estar en formato PNG o no va a funcionar. Y también algo que también les voy a sugerir que hagan es que no usen una imagen más grande de 60 por 60 pixeles. O quizás eso les puede causar mucho lag si está más grande que eso. Pero como dije, yo no le voy a agregar una imagen al Sponic. Entonces yo me voy a saltar este paso. Y para la cuarta opción es para que le den un identificador a su mob. Aquí le pueden poner cualquier nombre que ustedes quieran. Yo aquí nomás le voy a llamar ejemplo, pero yo les sugiero que le pongan un nombre que les ayude a identificar a su mob. Como si hiciera una ballena, póngale ballena o otro tipo de gallina, póngale gallina, lo que ustedes quieran. Pero algo importante aquí es que aquí no pueden usar letras mayúsculas. Esto les va a dar un error y tampoco no pueden usar espacios. Entonces si ustedes quieren usar espacios, en vez de usar un espacio son un guión bajo. Entonces si yo le quisiera llamar ejemplo 1, le pondría así o ejemplo 2 o cualquier otro nombre que ustedes le quieran dar. Y asegúrense de poner todo esto en letras minúsculas. Y para la última opción es el nombre que va a mostrar la entidad dentro del juego. Aquí sí le pueden poner como ustedes quieran. Aquí sí pueden usar letras mayúsculas si ustedes quieran. Yo normalmente le pongo el mismo nombre que le puse acá arriba. Yo se lo pongo aquí abajo. Y aquí también sí pueden usar espacios. Entonces si quisieran llamarle ejemplo 1 o cualquier otro nombre que ustedes le quieran dar, aquí se lo pueden dar. Ya que terminaron de hacer todo eso, le pican este botón que dice aquí crear. Y lo que hizo eso es que creó alguna de las carpetas y de los archivos que van a requerir dentro del pack de comportamientos y del pack de recursos. Entonces si yo voy aquí en el pack de comportamientos y abro esta carpeta, aquí que agregó este archivo para los comportamientos de mi entidad. Y si voy al pack de recursos, aquí también creo una nueva carpeta. Aquí agregó este archivo para mi entidad. Este es el que ahorita les muestro para qué son estos archivos. Y aquí donde dice models, aquí es donde agregó el modelo de la entidad que yo creé. Entonces si están buscando el modelo, está dentro de esta carpeta. Y también agregó las texturas. Entonces si voy aquí donde están las texturas y luego donde dice entry. Y aquí agregó la textura de mi entidad. Si ustedes le quieren hacer unos cambios a la textura o al modelo, aquí es donde lo pueden encontrar. Y también agregó algunos otros archivos, pero ahorita les muestro para qué sirve cada uno. Entonces ahorita si ustedes quisieran, ya podrían agregar este addon a su juego. Pero déjenme mostrarles qué pasaría si lo agregaran ahorita. Entonces si yo agregar este addon al juego ahorita, ya podría tener el spawn egg de mi entidad. Y si lo exponeo, así es como se miraría mi entidad dentro del juego ahorita. Aún no le he agregado ningún componente. No se mueve, no hace nada. Y incluso si le pego, se va volando porque no tiene gravedad. Para eso le van a tener que agregar componentes. Déjenme mostrarles cómo pueden hacer eso. Y si yo regreso a bridge dentro del pack de comportamientos. Aquí en la carpeta de Entity, si abro aquí. Aquí va a estar un archivo con el nombre de la entidad que yo creé. Que yo le puse ejemplo. Y este archivo es el que controla cómo se comporta mi entidad. Entonces si yo abro aquí donde dice Minecraft Entity. Aquí tiene para la descripción. Component Groups, Components y Events. Ahorita les explico qué hace cada uno. Pero primero si voy aquí donde dice Description. Aquí es donde tiene... Aquí el que dice Identifiers. Es el que identifica mi mob dentro del juego. También tiene un componente que le dice al juego si lo puedes poner usando un spawn egg. Y aquí le pueden poner True o False. Que True sería verdadero. Y False sería falso. Entonces como este controla si lo puedo exponer con un spawn egg. Si lo dejo en True es que sí puedo usar un spawn egg. Pero si voy aquí abajo y le pongo False. Significaría que no lo puedo exponer con un spawn egg. Pero yo lo dejaré como True. Y luego también aquí tiene otro que dice Summonable. Y si ustedes no saben para qué es cualquiera de los componentes. O qué es lo que hace. Lo que pueden hacer es que le pueden dejar seleccionado. O hacerle clic derecho. Y le sale a este menú. Aquí le pica donde dice View Documentation. Y aquí va a abrir otra ventana. Como yo elegí esa que dice Summonable. Aquí me da el nombre del componente. Y aquí me da una descripción de lo que hace. Entonces aquí lo que dice aquí que va a ser este componente. Es que le va a decir al juego. Si este mob se puede exponer usando un comando. Como el slash summon. Y también me dice qué tipo de valor le puedo dar. Aquí me dice que le puedo poner verdadero o falso. Igual que el otro. Entonces si ustedes se lo quisieran cambiar. Para que no se pueda exponer con un comando. Aquí se lo podrían cambiar. Y luego el último es que dice. Este es Experimental. Este sí es experimental. Déjenlo en falso este. Y aquí también tiene para que le agreguen los components. Los components es lo que le dice al juego. Como cuánta vida tiene. Su velocidad. Si se puede mover o no. Y muchas otras cosas. Entonces si yo le quisiera agregar un componente. Lo que puedo hacer es que le seleccione aquí donde dice Components. Y luego voy aquí abajo. Donde dice Add. Y aquí me va a mostrar todos los componentes que le puedo agregar. Y una de las razones por las que me gusta usar Bridge. En vez de Addons Maker. Es porque Bridge sí les deja agregar todos los componentes. En Addons Maker. Está muy limitado. Solo le pueden agregar los componentes que ellos ya agregaron. Que no son muchos la verdad. Y aquí hay muchísimos que le pueden agregar aquí. Y otra cosa que quería mencionar. Es que hay demasiados componentes que le pueden agregar a sus entidades. Y si yo les quería una explicación de qué hace cada uno de estos. Tardaría muchísimas horas en darles una explicación. Entonces lo que yo les voy a sugerir que hagan. Es que vayan a esta página. Entonces la página que yo les voy a recomendar que vayan. Es esta que se llama bedrock.dev. Aquí van a poder encontrar toda la información. De cómo crear sus entidades. O cualquier otra cosa. Aquí tienen toda la información de todo. Como aquí pueden ver toda la información de los bloques. De las entidades. Biomas. O cualquier otra cosa. Pero como ahorita yo estoy creando una entidad. Puedo ir aquí donde dice Entities. Y si abro este menú que está aquí a la izquierda. Aquí puedo ir donde dice Components. Y puedo abrir esto de aquí. Y aquí me va a mostrar una lista de todos los componentes. Que le puedo agregar a mi entidad. Y la mayoría de los componentes tienen un nombre. Que más o menos explica para qué se usa. Pero si tienen alguna duda. Pueden como si yo le dijo esta que dice Minecraft Loot. Aquí está el nombre del componente. Y aquí me da la descripción. Si le agrego este componente. Este componente lo que va a hacer es que. Le va a agregar una Loot Table a esta entidad. Para cuando muera tiré unos items. Y aquí me dice también cómo se los puedo agregar. Entonces si ustedes tienen alguna duda. De cualquier componente. De lo que hace. Solo vayan a esta página y búsquenlo. Y todo lo que está aquí dentro de los components. Son componentes que siempre están activados. Pero también tiene aquí este que dice Component Groups. Este es un grupo de componentes. Que pueden activar y desactivar. Pueden poner un grupo de componentes. Para cuando su entidad sea un bebé. Y un grupo de componentes. Para cuando sea un adulto. O para cualquier otra cosa. Ahorita les muestro cómo funciona eso. Y también tiene esta opción de eventos. Los eventos se pueden usar para activar. Y desactivar los grupos de componentes. Como puedo tener un componente aquí. Que detecta si algo específico pasa. Si eso pasa. Puedo usar un evento para activar el grupo de componentes. Y luego desactivarlo. Y como dije. Hay demasiadas cosas que le pueden agregar a su entidad. Y tardaría muchísimo tiempo en explicarlos. Entonces también por esa razón. Otra cosa que pueden hacer. Es que pueden abrir los documentos oficiales. De las entidades. Y ver cómo funcionan. Por ejemplo. Aquí yo tengo guardado el documento oficial del cerdo. Entonces si yo lo abro. Este sería el documento oficial del cerdo. Así voy aquí. Dice Minecraft Entity. Aquí también tiene una descripción. Y aquí dice que el identificador es Minecraft Pick. Esto sería el cerdo. Y si yo abro este que dice componentes. Aquí están todos los componentes. Que siempre están activos en el cerdo. Como por ejemplo aquí. Tiene un componente que controla la vida del cerdo. Es que se llama Minecraft Health. Y aquí dice que tiene un valor de 10. Que si ustedes no saben. Cada dos puntos es un corazón. Entonces este cerdo tendría 5 corazones. Y también tiene un máximo de 10 corazones. Es el máximo de corazones que puede tener. Tiene otro componente que se llama Movement. Este es el que controla que tan rápido se mueve. Ahorita tiene un valor de 0.25. También tiene otro componente. Que se llama Jump Static. Esto es lo que le deja que la entidad pueda brincar. Y tiene muchísimos otros componentes aquí. Que ustedes pueden revisar. Como dije. Si les explico que hace cada uno. Tardaría muchas horas este tutorial. Y dentro del Component Groups. Aquí el cerdo tiene un grupo de componentes. Cuando es un bebé. Entonces este que dice Pick Baby. Y también tiene un grupo de componentes. Cuando es adulto. Entonces si yo abro este que dice Pick Baby. Entonces si este se le agrega. Cuando es un bebé. Entonces aquí dice que. Primero tiene un componente. Que le deja saber al juego. Si que es un bebé. Luego tiene otro componente. Que controla el tamaño. Entonces aquí dice que tiene un valor de 0.5. Si esto fuera un adulto. Tendría un valor de 1. Cuando es un bebé. Está un poquito más chiquito. Tiene otro componente. Que se llama Ageable. Esto es el que controla. Cuánto tarda en crecer. Entonces aquí dice. Que va a tener una duración de 1200 segundos. Para que crezca. Luego aquí tiene otro componente. Que le dice cuáles son los ítems. Que le pueden dar. Para que crezca más rápido. Que sería una Sanoria. Un Beat Root. Y una Papa. Y luego tiene otro componente. Dice que dice Grow Up. Este va a activar un evento. Cuando ya crezca. O cuando le den un item específico. Y el evento que. Entonces aquí le dice que va a activar un evento. Y el evento que va a activar. Es este que dice Ageable Grow Up. Entonces si yo cierro aquí. Y voy a los eventos. Aquí dice que el que va a activar. Cuando ya crezca. Es este que dice Ageable Grow Up. Y lo que va a hacer este evento. Es lo primero que va a hacer. Es que va a remover. Que dice Remove. Y lo que va a remover. Es un Component Group. Aquí dice Component Group. Y el grupo de componentes. Que va a remover. Es el que se llama Pig Baby. Porque ya no va a ser un bebé. Y luego va a agregar. Que sería Add. Va a agregar un grupo de componentes. Y el que va a agregar. Es Pig Adult. Que eso sería adulto. Cuando ya es un adulto. Y también va a agregar. Otro grupo de componentes. Que se llama Pig Unsaddled. Entonces si yo regreso. A los Component Groups. Como dije. Primero va a remover. Este que se llama Pig Baby. Entonces ya no va a tener. Ninguno de estos componentes. Dentro de aquí. Y luego va a agregar. Este que dice Pig Adult. Entonces ya que es un adulto. Dice que ahora ya va a tener. Experiencia. Ya va a poder tirar. Experiencia. Por eso no tira. Cuando es un bebé. Y también le va a agregar. Loot. Por eso tampoco no tira. Loot. Cuando es un bebé. Porque se lo agregó. Hasta que ya es un adulto. Y también agrega. Otro componente. Que le deja. Que ya se pueda parir. Y aquí le dice. Aquí le da la opción. De decirle. Si tiene que estar domado. Para que se aparea. Que dice que es falso. Con los que se puede aparir. Y aquí también están los items. Con los que se puede aparir. Que serían estos tres. Y ustedes le pueden agregar más. Como por ejemplo. Si ustedes quisieran. Que su entidad. Ahora también se pueda aparir. Como con un diamante. Podrían ponerle aquí. Como Diamond. Y ahora ya también. Se podría aparir con un diamante. Pero no lo voy a dejar así ahorita. Y como dije. Si ustedes quieren saber. Si ustedes le quieren agregar. Algo a su entidad. Lo que pueden hacer. Es abrir el documento oficial. De cualquier mob. Al que quieren que se parezca. Por eso resumen. Les recomiendo que. Descarguen los packs oficiales. De Minecraft. Este es el pack oficial. De los comportamientos. Entonces si yo voy aquí. Donde están las entidades. Aquí puedo buscar cualquier entidad. Y la puedo abrir. Dentro de Bridge. Entonces aquí le pico. Donde dice Open File. También se la pueden agregar. Y aquí le pueden revisar. Los componentes de esa entidad. Como aquí están. Todos los componentes del pescado. Y algo que también pueden hacer. Es como le pueden seleccionar. Cualquier componente. Lo pueden copiar. Y regresan al mob. Que ustedes están haciendo. Y también se lo pueden pegar. Entonces yo le pongo aquí. Esto ya se lo agregó. A los componentes. Del mob que yo estoy haciendo. Por ahorita se lo voy a quitar. Esta es otra manera. De que pueden hacer eso. Y ahora les voy a mostrar. Algunos componentes. Que le pueden agregar a su entidad. Para que tenga. Algunos de los comportamientos básicos. Pero como dije. Hay demasiados. Para poder explicarles. Cada uno. Pero solo les voy a mostrar. Algunos. Algunos básicos. Entonces van aquí. Donde dice Components. El primero que les voy a sugerir. Que le agreguen. Es el que se llama. Minecraft Health. Que lo pueden buscar aquí. Y este lo que va a hacer. Este le va a decir. Al juego. Cuánta vida tiene su entidad. Entonces si selecciono. Aquí dice Minecraft Health. Puedo ir aquí abajo. Y aquí me da la opción. De darle un valor. Aquí le puedo dar el valor. Que yo quiera. Como cada dos puntos. Como dije. Es un corazón. Entonces si le pongo dos. Solo tendría un corazón. Pero yo quiero que tenga 10 corazones. Entonces le voy a poner 20. Entonces como dije. Cada uno. Cada dos puntos. Es un corazón. También dentro de aquí. Donde dice Minecraft Health. También tengo otras opciones. Le puedo poner la vida máxima. Es esta que dice Max. Y también le puedo poner la vida mínima. Entonces si le pongo Max aquí. Aquí es cuánta vida máxima. Puede tener esta entidad. Aquí le voy a poner. Para que el máximo. Sea igual que el valor. Que sería 20. Y también tiene la opción. Para mínimo. Pero aquí yo les sugiero. Que no agreguen este. Porque por ejemplo. Si yo se lo agrego. Y le pongo que el valor mínimo. Que tenga es 2. Que sería un corazón. Significaría que esta entidad. Nunca va a morir. Porque siempre el mínimo. Que va a tener es de 12. Yo les sugiero. Que lo quiten. Si lo tienen. Entonces si ustedes quieren. Que su entidad no muera. Entonces si agreguenle un mínimo. Pero yo no quiero. Entonces yo se lo voy a quitar. El siguiente componente. Voy aquí donde dice Components. Y bajo aquí abajo. Y busco el que dice Physics. Que se escribe así. P H Y S I C S. Este es para que tenga física. Su entidad. Ya con agregarle esto. Ya automáticamente. Su entidad tiene gravedad. Pero también. Les da otras opciones. Que dice Has Collision. Si es que quieren. Que su entidad tenga colisión. Para que pueda chocar. Contra otras entidades. Y también aquí. Les da la opción. De darle un valor de True. O de False. Si le ponen falso. Es que no va a tener colisión. Entonces no va a chocar. Como contra otras entidades. Creo que esto también puede causar. Que se caiga dentro de bloques. Entonces yo les sugiero. Que le pongan True. Para que si tenga colisión. Pero eso depende. De que tipo de entidad. Estén haciendo ustedes. Y también tiene la opción. Que dice Has Gravity. Y esto si tiene gravedad. Pero como dije. Automáticamente. Si se lo agregan. Es que si tiene gravedad. Aquí también le pueden dar. Un valor de True. O de False. True para que si tenga gravedad. False para que no tenga gravedad. Entonces si le pongo False. No tendría gravedad. Esta entidad. Y seguiría volando. Yo aquí le voy a poner. Para que si tenga gravedad. Y si voy otra vez. Aquí a los components. Aquí le voy a agregar. Uno que se llama. Voy a agregar este. Que se llama Minecraft Jump Static. Escrito así. Esto es para que la entidad. Pueda brincar. Ya que le hayan agregado. Este componente. Ahora su entidad. Ya va a poder brincar. Y ahora para que su entidad. Camine. Ahora le van a tener que agregar. Algunos componentes. El primero que yo le voy a agregar. Es este que se llama. Es este que se llama. Behavior.random. Guión bajo Stroll. Esto es para que su entidad. Empiece a caminar. A la teoría de mente. Y otro componente. Van aquí donde dice. Components. Agréguenle este que se llama. Este que se llama. Movement.basic. Esto es para que su entidad. Se pueda dar vueltas. Y también van a necesitar. Otro componente. Voy aquí donde dice. Components. Y busco este que se llama. Minecraft Navigation Walk. Búsquenlo así. Y dentro de este componente. Aquí le pueden agregar. Muchas cosas. Entonces si seleccionan este. Aquí le pueden especificar. Si su mob puede evadir. Si el mob va a evadir el agua. Si puede quebrar puertas. Si las puede abrir. Algo que yo les sugiero. Que también hagan. Es que le agreguen. Este que dice. Can't sink. Este significa. Que si se va a poder. Si se va a ir para abajo. Dentro del agua. Entonces si se va a bajar hasta abajo. O si se va a quedar flotando. Entonces si aquí. Si selecciono este que dice. Can't sink. Y se lo cambio a true. Si se va a ir para abajo. Si le pongo en falso. Es que se va a quedar flotando. Entonces yo lo sugiero. Yo lo voy a poner en falso. Pero ustedes ponganlo como ustedes quieran. También le pueden poner. Si va a evadir el sol. Si va a evadir el agua. O muchas otras cosas. Como dije. Hay demasiadas cosas. Para poder explicarles. Que hace cada una. Pero aquí también le pueden decir. Si esta entidad puede nadar. Entonces aquí donde dice. Can't swim. Yo le voy a poner. Que si puedan nadar. Pero ustedes cambienle como ustedes quieran. Y si ustedes no saben como dije. Si no saben que hace cada cosa. Le pueden seleccionar aquí. Ver documentación. Y aquí les voy a decir. Que hace cada uno. Aquí está el valor que le puedo agregar. Y aquí me dice lo que va a hacer. Y también me dice. Como se lo puedo cambiar. Aquí me dice. Que se lo puedo cambiar en verdadero o falso. Y el último componente. Que les voy a sugerir que le agreguen. Sería este que se llama. Minecraft movement. Y si seleccionan este. Y lo hago aquí abajo. Aquí les deja darle un valor. Este es el que controla. La velocidad de su entidad. Entonces aquí yo le voy a dar. Un valor de 0.25. Esta es la velocidad en que va a caminar. Si se les hace muy lento. Ustedes incrementenselo. Al número que ustedes quieran. Pero si le ponen un número como 1. Incluso eso ya estaría muy veloz. O si le pusieran como un 2. También esto ya estaría muy veloz. Yo por eso les voy a sugerir. Que pongan un número como 0.25. Ustedes pónganle el valor que ustedes quieran. Y esos son los únicos componentes. Que yo le voy a agregar a mi entidad. Por ahorita. Pero ustedes les pueden agregar. Todos los que ustedes quieran. Por ahorita ya nomás lo voy a guardar. Si están en computadora. Le pueden picar a control S. O también pueden ir acá arriba. Donde dice file. Y luego le ponen save file. Y esto lo va a guardar. Ahora para agregar los juegos. Es muy fácil. Solo van aquí. Donde están esos tres puntos. Solo seleccionan este que dice. Export as MC Addon. Y ya que terminó de hacer todo eso. Solo eligen este botón. Esto lo va a guardar automáticamente. Y si están en un dispositivo móvil. Como una tableta o un celular. Automáticamente lo va a descargar. Pero algo importante. Es que a veces cuando se descarga. Esto me pasó a mí. Cuando yo lo estaba haciendo en móvil. Como dije. A veces le cambia el nombre al último. Le pone .txt. Y hace eso. Remuévanle ese nombre. Y pónganle .mc addon. Pero y aquí yo no les voy a mostrar. Cómo instalarlo. Y hay muchos tutoriales sobre eso. Y dependiendo qué dispositivo usan. Es un poquito diferente a cada uno. Pero ahora déjenme mostrarles. Cómo activarlo. Para agregar el addon a su mundo. Solo van aquí donde dice jugar. Y eligen a qué mundo se lo quieren agregar. O pueden crear uno nuevo. Como ustedes quieran. Y luego van aquí a los ajustes. Que sería aquí. Y luego bajan aquí. En el packs de comportamientos. Y buscan este que él. Y buscan su addon que ustedes acaban de crear. Es el que yo acabo de crear. Y aquí solo le pico activar. Y continuar. Y esto ya va a activar el pack de comportamientos. También van a tener que activar el pack de recursos. Entonces solo van aquí al pack de recursos. El mío se activó automáticamente. Pero revisen lo que también esté activado. Porque si no. No va a mostrar las texturas. Entonces van aquí donde están mis packs. Y buscan el pack de texturas. Asegúrense que esté activado. Ya que hayan activado sus dos. Solo inician su mundo. Y para agarrar su mob. Es muy fácil. Algo que pueden hacer. Es que solo abren el menú de creativo. Y van a donde están sus huevos de criaturas. Y lo buscan aquí. Aquí está el mob que yo acabo de crear. O también pueden usar el comando. Que sería slash summon. Y luego ponen el identificador de su mob. Que el mío se llama Bonnie. Y luego le puse ejemplo. Entonces así exactamente es como yo lo hice. Entonces si activo este comando. Ya spawnió mi mob. O también como dije. Pueden usar el spawn egg. Y ahorita ya se mueve. Pero aún no tiene. Este mob aún no hace mucho. No más se mueve. Y todavía no tiene las animaciones. Las animaciones los mostraré. Como agregárselas en el siguiente video. Porque este video ya va a estar muy largo. Pero ahorita ya tendrían un mob básico ahorita. Y si hay otra cosa que quieren que les explique. Cómo se hace. Solo déjamelo saber. ¡Suscríbete al canal!